Esta tierra siempre será de Colombia, ya los traidores los fusilamos. A su llegada de Nueva York, el doctor Manuel Amador Guerrero teme que los soldados colombianos lo estén esperando para fusilarlo. Trae consigo la bandera de la revolución, una imposición de Philippe Bounod Varila. El francés Bounod Varila se ha convertido en el enlace entre los patriotas panameños y el gobierno de los Estados Unidos, en el afán de separar a Panamá de Colombia. El interés de Varila es vender a los Estados Unidos la ruta de Panamá para construir un canal. Y también vender los activos del fracasado canal francés. Manuel, nuestra república no puede nacer con una bandera impuesta por un extranjero. Lo sé María, pero le di mi palabra a Varila. Manuel, tu palabra es con Panamá. Haremos nuestras banderas, pero en la clandestinidad. De lo contrario, nos fusilarían. ¿Está claro, María? ¿Cómo me encantan las fiestas patrias? Mira que desde que era niña... Sí, claro. Si no sabes ni poner esa bandera. ¿Tienes una idea de por qué estoy aquí? No tengo la menor idea, pero cualquier cosa que sea tú puedes resolverlo. Yo puedo venir y alarte las orejas, pero solo tú puedes cambiar los hechos. Tú eres la espía de historias. ¿Y qué pasa si me niego? ¿Quieres vivir con una bandera hecha por un extranjero? ¿Qué? ¡No puede ser! Nos vemos en 1903. ¿Qué vas a hacer? ¡Pues lo que me toca hacer! Un día de esto no vas a poder regresar. ¡No! ¡Ay, niño! ¿Qué haces? ¡A mi verdad que tengas que estar viajando de siglo en siglo! ¡Me apúrate! ¡Ninguna mujer se viste así en esta época! Manuel Encarnación, hijo de Manuel Amador, realizó el diseño de la bandera nacional. María Osa de Amador, en compañía de su cuñada Angélica de la Osa y de su sobrina María Emilia, junto a otras mujeres, cosen dos banderas. No saben que los colombianos las vigilan. Los recuadros rojo y azul representan a los dos partidos políticos liberal y conservador. El blanco es la paz que ha de reinar en la nueva nación. La estrella azul es la honestidad y pureza, mientras la roja es la ley y la autoridad. ¡Cuida tus modales! Recuerda que estos no son tus tiempos. Bueno, ¿y si se me sale una palabra sucia? ¡Que no se te ocurra! A ver, mentón arriba. ¡Movimientos de pajarito! Bienvenida a la causa. Buenas noches. La sobrina de Catalina Cifuentes ha venido a ayudarnos. Esta es la original. Pero está algo diferente. Diferente a la de Filipe Bruno Varela. ¿Qué pasó? Llegó una mujer desconocida. No aparece de aquí. ¿Y si me va a decir en que anda con las patronas? Ay, no sé. Venga, cuénteme. Bueno, yo no sé. ¿Qué quiere que le diga? Vea, si no me cuentas, ¿por qué no me ama? Ay, claro que lo amo, Clodofeo. No diga eso. Oye, ¿quién es esa dama extraña que llevó hace unos días? Es la sobrina de la señora Catalina. Es como rara esa muchacha. ¿Y de dónde salió? Yo no sé. ¿Sí ve? Eso es porque no me ama. Ay, no digas eso. Yo te amo, Clodofeo. Claro que yo te voy a decir. No, no te voy a decir. ¿Sí te voy a decir o no te voy a decir? Ay, déjame averiguar un poquito. Nada más tengo que ir a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Está bien. ¿Ya? Usted no es de aquí, ¿verdad? Claro que soy de aquí. De San Francisco. De San Francisco de los Estados Unidos. Es una espía. ¡Yanqui! Lo sabía. Señoras, estoy orgullosa de nuestro trabajo. Ya tenemos bandera. ¡No vemos que están conspirando! ¡Salgan en nombre de la ley! Yo voy a encarar a esos soldados. No, no. María, usted no puede ser vista. Una separación de Colombia corre un gran riesgo. ¡Salgan de ahí! Sabemos que están conspirando contra el gobierno de Colombia. ¡Entreguen a la espía! ¡Salgan de ahí! Mire, salgan por el fondo y salven las banderas. Mi sobrina y yo nos encargamos de todo. ¡Entreguen a la espía! ¡Abre la puerta! Fíganme. Catalina, ¿qué pasa? Ha llegado el momento. No, es que si me agarran me van a fusilar. Yo no me quiero morir en este tiempo. ¿No existe registro alguno de que hayan fusilado a una mujer? ¡No! Los libros de texto también se equivocan. Yo sé que es un gran sacrificio. Pero solo tú puedes lograrlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sabemos que están conspirando! A la bahía de Colón llegan dos vapores con 500 hombres del Batallón de Tiradores de Colombia. Amador Guerrero habla con Mr. Prescott para que le pida al superintendente del ferrocarril que no le permita a las tropas colombianas abordar el tren. Oficial, el general Huerta se volteó. Están repartiendo armas a los separatistas. Creo que mejor escaparon. Esta tierra siempre será de Colombia. Y a los traidores, ¡los fusilamos! ¿Viste? ¿Qué te dije? ¿Te dije que no había fusilado a nadie? ¡Ay, por favor, Catalina! ¡Ay, por favor, Catalina! Mira que aunque tiene riesgos, la verdad vale la pena. Oye, ¿y qué más te traíste de allá? Lo más importante. ¡Se formó! ¡Morgan llegó a la ciudad!